Que nos puso por tu alma de aquí, bendita sea su presencia Bendito a todos por encontrarnos en el camino Y de quitarle esta soledad de vestido Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, no, ven mis ojos que me esquivaban Si no me gustaban y de que me ignoraban Y de que me quedaba Dóndi, dóndi Sí, 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 sí